Bueno, trabajando en los campos de Georgia para tener un recuerdo más de los trabajos Aquí el brother Pero con mochila en esta ocasión regando productos químicos para matar el quelite Digo el bleu Y ahí es el brother Y aquí disfrazado de Los campos de Georgia Los trabajos que estamos haciendo hoy Con mochila Y elbicida